Música Un poquito de pereje para que lo vuelven Eso, 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 eso Vamos a ver a la gente más feliz Esta noche Claro que si Están campos de los de Estanga Están campos de los de Estanga Me gusta Estanga Estanga campos de los de Estanga Estanga campos de Estanga Estanga campos de Estanga Armando, Armando Y eso, vamos a ver Y cuando surís Niño, suena Y el compadre de Luis Ramos, Samson. 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 Y el compadre de Luis Ramos. Y el compadre de Luis Ramos, Samson. Y el compadre de Luis Ramos, Samson. Y el compadre de Luis Ramos. Y el compadre de Luis Ramos, Samson. Y el compadre de Luis Ramos. 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 Esa chica de vacila Me vacila Me gusta cómo bailar Esa chica de vacila Apescadito 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 ¿Dónde Estás ¿Dónde Estás Para los amigos de Sacualpa Me voy a necesitar Vamos a seguir con la sienta, con la sienta Me siguen gozando Arriba de la banda, arriba de la banda Me siguen bailando, eso Y ahorita viendo el señor que se vive ¡Huy, huy! 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 Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy! 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 ¡Gracias!